La Iglesia Catedral de Santa María de Mancrona Ogui en Torre En este atardecer, junto con toda la Iglesia Universal, celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Es decir, reconocemos a Jesucristo como Señor del Mundo, de la Historia y de los hombres. Pero además, participaremos en un importante acontecimiento para la vida de esta Iglesia particular, en sus dos diócesis, de Pamplona y de Tudela, la ordenación de cinco diálogos. Durante la celebración eucarística que ahora comienza, el Señor Alguerismo confiere el diaconado a cuatro seminaristas del Seminario Confidiar de San Julio y a uno del Seminario Biotesano Misionero Redentoris Mater. De este modo, quedarán constituidos servidores del Pueblo de Dios en el Ministerio de la Licugia, de la Palabra y de la Caridad. Ejercerán su oficio diagonal administrando el Bautismo, reservando y distribuyendo la Eucaristía, asistiendo y bendiciendo el matrimonio en nombre de la Iglesia, llevando el diálogo a los moribujos, asistiendo a lo mismo y a los presbíteros en el altar, proclamando el Evangelio y explicando la Palabra de Dios a los ciegos, administrando los sacramentales, presidiendo el rito de los funerales y de la sepultura. Tampoco debemos olvidar su especial dedicación a los oficios de la caridad y de la administración, según el ejemplo del Señor que se hizo servidor de todo. Lo celebramos en la Iglesia Catedral, porque es la Iglesia amada de todas las iglesias de la Diosa, el lugar donde lo mismo tiene su cátedra. De este modo, resaltamos la dimensión apostólica de nuestra fe en este diálogo, la unidad y la comunión con quien nos pastorea y nos enseña el nombre de Cristo, nuestro activismo Francisco. Evocamos también las raíces cristianas de nuestra historia, los orígenes del cristianismo en Navarra. Estas tierras magníficas y los cimientos más antiguos nos hablan de un pueblo, de unos antepasados creyentes. Nos hablan de nuestra historia y mi estrategia, enriquecida con la fe en Dios y con ella, por todas las virtudes, tradiciones y todos los valores cristianos que configuran y sostienen nuestra vida. Participemos todos, como pueblo de Dios, a la iglesia y la acción de gracias, junto a este altar que el obispo preside, rodeado por su presbiterio y ministro, bajo el amparo y la mirada de Santa María la Real, la Virgen del Sagrado, nuestra Madre y Señora. Padre de que el Rey de Chile sea un árbvio de una vida muestra, Greeks de la iglesia gay, Quiero Jesús, Hablan denewón, Sag хочу Amén. 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 Mais de Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Queridos hermanos, en este último domingo del año litúrgico fijamos de modo especial nuestros ojos en Jesucristo, reconociéndolo como nuestro Rey y también como el Rey de la creación entera. Y es a este Señor a quien estos jóvenes seminalistas quieran seguir de modo particular. Prepáremonos dignamente para celebrar esta Eucaristía, reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios todo, Dios, y ante vosotros hermanos, que le diga a vosotros el pensamiento, la palabra, la palabra y la visión, con ningún lado, con ningún lado, con el ángel de la paz. Por eso creo a Santa María y a los sientíficos, 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 a los sientíficos. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 que vivirá contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Profecía de Cequiel Así dice el Señor Dios, yo mismo en persona buscaré a mis orejas, siguiendo su rastro, como sigue el pastor el rastro de su debaño cuando las ovejas se le dispersan, así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libremente, sacándolas de todos los lugares por donde se desperdigaron un día de oscuridad y mubalones. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré sestear, oraculo del Señor Dios. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las descadeadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas, a las gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré como es debido. Y a vosotras, mis ovejas, así dice el Señor. Voy a jugar entre oveja y oveja, entre carnero y macho carnero. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es un asunto, nada que falta. 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 El Señor es un asunto. El Señor es un asunto. El Señor es un asunto, nada que falta. El Señor es un asunto, nada que falta. El Señor es un asunto. El Señor es un asunto. El Señor es un asunto, nada que falta. 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 El Señor es un asunto. El Señor es un asunto. El Señor es un asunto, nada que falta. 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 Apartaos de mí, malditos! Hid al fuego eterno, preparado, para diario y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer. Tuve sed, y no me disteis de beber. Fui forastero, y no me hospedasteis. Estuve en Zigudo, y no de vestisteis. Enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Y entonces también estos, contestarán, Señor, cuando te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo en la cárcel y nadie asistimos, y él replicará. Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¡Gracias! Palabra del Señor. Gloria a Dios. Palabra del Señor. En el reino de la ordenación de diarios, los ordenados serán llamados y presentados a vosotros. Acercaos con los que vais a ser ordenados diarios. Del seminario de auxiliar de San Miguel. José Antonio Apechechea Escudero, hijo de Antonio y Joseja, bautizado en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Boizueta. Javier Domínguez Hernández, hijo de Miguel Ángel y María José, bautizado en la parroquia de Nuestra Señora del Cuarto de Pablo. Javier Domínguez Hernández, hijo de Juan Francisco y Silvia, bautizado en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Sesma. Alejandro Zuza Ruiz de Alta, hijo de Juan María y Carmen, bautizado en la parroquia de San Miguel de Pablo. Javier Domínguez Hernández, hijo de Manuel y Rosa, bautizado en la parroquia de San Luis Bertrán de Torrent, Valencia. Javier Domínguez, hijo de Manuel y Rosa, bautizado en la parroquia de San Luis Bertrán de Torrent, Valencia. Javier Domínguez, hijo de Manuel y Rosa, bautizado en la parroquia de San Luis Bertrán de Torrent, Valencia, bautizado en la parroquia de San Luis Bertrán de Torrent, Valencia, bautizado en la parroquia de San Luis Bertrán de Torrent. Nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de diálogos. Javier Domínguez, hijo de Manuel y Rosa, bautizado en la parroquia de San Luis Bertrán de Torrent, Valencia, bautizado en la parroquia de San Luis Bertrán de Torrent, Valencia, bautizado en la parroquia de San Luis Bertrán de Torrent. Querido obispo auxiliar de Juan Antonio, queridos vicarios y episcopales, queridos delegados episcopales, queridos de Anta a esta catedral, canónicos y de Anta a la catedral de Antodera, canónicos. Queridos, queridos sacerdotes religiosos y religiosos, queridos consagrados, queridas familias, queridos fieles todos en el Señor. Quiero que mis primeras palabras sean para felicitar a vuestros padres. Los tuyos, los tuyos, los tuyos, los santuarios, unos piranjas del ojo de Dios, que se alejan al haberse cumplido uno de sus mayores sueños, ver a uno de sus hijos llegar al sacramento del orden en el grado de diálogo. Lo hago con un gozo especial, después de haber celebrado la semana pasada el coloquio sobre familia y vida. Es muy importante en nuestros días la presencia de familias cristianas y agonías las palabras del mensaje en el último sínodo de los obispos. Nos dirigimos, dicen con solemnidad los obispos, a todas las familias de los distintos continentes y en particular a aquellas que siguen a Cristo, que es camino, verdad y vida. Manifestamos nuestra admiración y gratitud por el testimonio cotidiano que ofrecen a la Iglesia y al mundo con su fidelidad, su fe, su esperanza, su generosidad y su amor. Mi admiración y gratitud, repito, va a vuestras familias que han sabido crear en el hogar un ambiente cálido, profundamente cristiano, propicio para que haya rotado vuestra vocación. Necesitamos muchas familias con este mismo espíritu de comunión y de fe profunda. El Papa Francisco dice que la familia continúa siendo escuela inigualable de humanidad, contribución indispensable a una sociedad justa y solidaria. También agradezco a vuestros rectores, formadores y profesores del Seminario Diocesano de San Miguel y Seminario Diocesano Misionero Rodentor Ismata, por su entrega y generosidad y a los párrocos que os acogen en esa labor pastoral. Lo mismo que agradezco al Presbiterio Diocesano por su dedicación y servicio apostólico, sin olvidar a tantos consagrados y de modo especial a los de vida contemplativa que reta por vosotros en este día, y también por los diáconos, los permanentes y ahora que vais a ser ordenados vosotros y por los que hay en toda la Iglesia y por los enfermos y seglares que ofrecen toda su vida para que sigáis estando en pie y viváis en fidelidad. Como decía una joven religiosa, su madre, una joven religiosa contemplativa de aquí, de Navarra, decía, rezo de rodillas ante el Señor para que los sacerdotes puedan estar en pie ante sus tareas pastorales. Dichas estas palabras que me salen del alma, me dirijo ahora a vosotros, los cinco, los Antonia Petechea, Javier Domingo, Íñigo Serrano, Alejandro Zuja y Pablo Serrano, que vais a recibir el orden del diaconado en esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Es rey y es pastor, como se pone de manifiesto la parábola que refleja el juicio final y en el texto de Ezequiel, proclamado en la primera lectura. El profeta Ezequiel, después de pronunciar una severa condena de los malos pastores que se aprovechaban del pueblo de Jiro, declara con solemnidad que es Dios y es el mismo quien se constituye pastor para su pueblo. Él en persona pasará revista de una en una a sus ovejas, las cuidará, las protegerá y les irá designando el lugar que deben ocupar. Nosotros, diátonos, sacerdotes y obispos, pertenecimos a esta ley del Señor, porque Él nos ha elegido uno por uno, nos ha cuidado y nos ha protegido. Es una gran responsabilidad la que tenemos. San Agustín, comentando este pasaje, subraya que Dios vela sobre vosotros, tanto si estamos despiertos como dormimos. Si un rebaño humano está seguro bajo la vigilancia de un pastor dirigente, cuán grande no ha de ser nuestra seguridad, teniendo a Dios por pastor, no sólo porque nos apatienta, sino porque es nuestro creador. En efecto, Dios nos ha escogido desde toda la eternidad para una hermosa misión de servicio dedicada a con él. El Salmo 22, que es un himno al buen pastor, contiene unas palabras adecuadas a este momento de la ordenación. En verdad, esta tarde, el Señor nos ha preparado una mesa, la de la Eucaristía. Vais a leer y predicar la palabra de Dios, y vais a participar en el servicio de anunciar el amor de Cristo a los pobres, como una copa carregosa. Son tres gestos que muestran gráficamente que formáis parte de la familia de Dios, de su reino. Y formáis parte no para aprovecharos de sus riquezas, sino para ser ministros, es decir, servidores y misioneros. Desde hoy tenéis la responsabilidad sobre la iglesia de Cristo, sobre todos los miembros de la iglesia y como servidores. No olvidéis que el único pastor es Cristo, el único servidor es Jesucristo, que, compadecido entrañablemente de los pequeños y excluidos de esta tierra, quiso asociar a muchos, a vosotros y a mí, a su ministerio, para estar y lograr él mismo en la persona de sus ministros. El Papa Francisco escribió a los diágonos argentinos para pedirles que no fueran diágonos de alquiler ni funcionarios. La iglesia no es aún una egoísta. Que en el servicio les dijo, les vaya a la vida, pongan la carne sobre la sangre. Jesucristo es Rey del Universo. Cuando el Papa Vio XI instituyó la fiesta, esta fiesta, a finales de 1925, pretendía rechazar el laicismo que ya entonces lo llamaba la peste de nuestro tiempo. Y hacía una llamada a hacer nuestra la expresión fuerte de San Pablo a los Corintios. Cristo tiene que reinar hasta que Dios salva de sus enemigos, estrado de sus pies. Ahí entramos nosotros, todos los cristianos, cada uno en su vocación, los laicos como tales dentro del mundo y los ordenados en sacris, con la especial responsabilidad de ser seguidores por encima de todo. El Catecismo de la Iglesia Católica describe en pocas palabras la identidad del diácono. Mirad lo que dice, corresponde a los diáconos, entre otras cosas, asistir a lo mismo que a los presbíteros, en la celebración de los divinos misterios, sobre todo de la Eucaristía, y en la distribución de la misma. Asistir a la celebración del matrimonio y bendecirlo. Proclamar el Evangelio y predicarlo. Es una hermosa misión la del servicio que aparece subrayada en la ordenación diaconal y que permanece e incluso se acrecienta en el sacerdote y en el obispo. La misión de servicio es un don que Dios nos ha entregado. Es el grandioso talento puesto en nuestras manos para que la hagamos modificar. Dios que os conoce, que os conoce mejor que vosotros mismos, ha tenido una inmensa confianza en vosotros. No lo defraudéis. No os dejéis engañar por el miedo. Confiad en el Señor. Responded a la confianza con confiarme. No durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y vivamos sobriamente. Volvemos al texto del Evangelio y consideremos la solemnidad de hoy. Jesucristo el Verbo encarnado, aquel por quien todo fue hecho, se identifica con los más pequeños, con los que tienen más necesidad. Cada vez que lo hiciste con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hiciste. De estas palabras de Jesús, podemos deducir dos consecuencias para nuestra vida. Una que podríamos denominar así. Si queremos invitar a Jesucristo, hemos de hacernos pequeños, pobres, necesitados. No lo olvidéis nunca, queridos diarios, por muchas cualidades que tengamos, por muchos años que cumplamos, por muchos cargos de responsabilidad que desempeñemos, siempre necesitaremos la ayuda de la oración y de un director espiritual que nos acompañe en el camino de la santidad, porque nunca somos autosuficientes y huyamos de todo lo que pueda mundializarnos, de las tentaciones del pansexualismo y de las asechanzas del malismo. Mucha más adoración ante el Señor y menos televisión. Hoy vais a expresar un aspecto de vuestra iglesia. Esa entrega radical al Señor mediante la promesa del celulado. Es un paso precioso en vuestra vida. Lo mismo que la obediencia que es vivir con los mismos sentimientos de Cristo, que he sido pobre y humilde para salvarnos. Los que os acompañamos esta tarde, nos unimos a vuestra petición insistente de permanecer siempre fieles a este compromiso que hoy adquirís con generosidad. La segunda consecuencia más amplia. Vuestra diaconía tiene como objeto a los más necesitados, los que sufren, los que se sienten solos. En este sentimiento se pone de manifiesto nuestro amor a Dios y al prójimo, porque, como decía Santa Teresa de Jesús, si amamos a Dios, no se puede saber, aunque hay indicios grandes para entender que le amamos, más el amor del prójimo, ese sí se ve. Y está cierto, decía ella, ciertas a sus hermanos, que mientras más en esto os vienes aprovechadas, más buscáis en el amor de Dios. Amad y servizan los más desfavortidos de la sociedad. Así nos lo pide el Papa, que a propósito de lo que hemos escuchado en el Evangelio, nos recuerda que la palabra de Dios enseña que en el hermano está la permanente prolongación de la encarnación para cada uno de nosotros. No tendremos títulos, créditos o privilegios que excusar. El Señor no reconocerá si a nuestra vez nosotros lo habremos reconocido en el pobre, en el hambriento, en los indigentes y marginados en quien sufre y está solo. Este es uno de los criterios fundamentales para la verificación de nuestra vida cristiana con el que Jesús nos invita a medirnos cada día. Nos ponemos a los pies de Nuestra Señora, Santa María la Real. Gracias. Ahora que al comentar el ambiente, vamos a prepararnos a la fiesta de la invadulada Concepción, que nos ayuda a ser siervos del Señor. Ella que pidió que se hiciera todo según su palabra. Serupo, Ama, Kotoitz, Mure, Tante.